Amigos, SaltyTuritsu con un video, les voy a hacer un video ahorita rapidito nada más para mencionar algo, tocar unos puntos de lo que vamos a cambiar, bueno a tratar de cambiar ahí en la comunidad de LatinoDroid, últimamente nos hemos ganchado en las home screens y todo ese rollo, pero ya vamos a cambiar eso, yo pienso que la comunidad de LatinoDroid no nada más es para poner home screens y cosillas así, es para ayudar, porque de un principio LatinoDroid fue construida para ayudar a los latinos, a la gente que no sabe inglés, a la gente que no entiende mucho todavía lo de los teléfonos y todo eso, eso era el propósito de la comunidad y yo me incluyo, yo soy uno de los principiantes, yo me incluyo en ello, yo me he descarrilado mucho, estaba haciendo puros home screens y cosas así, pero ahora voy a empezar ya a hacer videos de cómo ayudar a la gente a hacer esto, esto, otro, este, muchas cosas que tu teléfono puede hacer y a la mejor una, a la mejor, la mayoría de ustedes no saben que su teléfono puede hacer estas cosas o, o root y todo eso, este, también les quiero pedir un favor a todos, este, la raza que nos sigue, a los amigos de LatinoDroid, este, la gente nueva y también los que no son nuevos, comenten y pongan sus comentarios y todo, al decir un ejemplo, este es un ejemplo, alguien me pone a mí en la página de LatinoDroid pone, hola LatinoDroid, este, quisiera saber si el modelo bla, 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 se hace root con este teléfono o lo que sea, eso quiere decir, cuando él pone una pregunta a LatinoDroid, no es directamente a mí, si me entienden, yo LatinoDroid la construí, pero es de todos nosotros, o sea, un ejemplo, si alguien me pregunta algo así, la pregunta no es directamente para mí, es para toda la comunidad, para todos los que estemos ahí, si tú sabes la respuesta, ponla ahí, si yo sé la respuesta, la pongo, si no la pongo, pues este, a mí me pasa mucho de que yo, yo, yo no tengo teléfonos de, de otros continentes, de otros países, o yo, o de otras compañías, simplemente yo tengo Sprint, hay mucha gente tiene Verizon, AT&T, T-Mobile, Movistar, Nextel, el canadiense, y cosas así, yo no puedo hacer un, un, yo no puedo tener las respuestas todo el tiempo, porque yo esos teléfonos no los, no los, no los manejo, pero, este, hay gente que sí los maneja, y, y a lo mejor saben, o saben la respuesta, entonces, raza, no tengan miedo, no, no, no tengan, no tengan vergüenza, comenten, comenten, porque eso es lo que hace que la comunidad siga creciendo, y siga creciendo, y nos vayamos haciendo más grandes, este, por favor, comenten, tengo algo planeado que voy a hacer, este, voy a, voy a empezar a darle duro a la cuenta del Twitter, y lo que voy a hacer, que, este, van a haber videos, este, los videos, va a haber, no todos, pero unos videos los voy a hacer en vivo, eso quiere decir que vamos a estar en vivo, este, live en el YouTube, entonces, un ejemplo, si yo estoy haciendo un video live en YouTube, repasando algún punto, lo que sea, un review, una homescreen, un rom, lo que sea, y, y, y yo pongo, voy a mandar un mensaje yo en el Twitter, ¿no? yo voy a ponerle, este, hola, bla, 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 latino, estoy, live en YouTube ahorita, cáiganle, entonces, tú miras, tienes una pregunta, ponla, en el Twitter, házmela, retweet a mí, y yo la voy a leer, en público, así, con toda la gente, en vivo, en el video, lo voy a leer, y luego, de ahí vamos a darte la respuesta y todo, la gente, la gente, que me haga una pregunta, cuando yo esté haciendo un video en el Twitter live, así, en vivo, yo me voy a, directamente, me voy a tomar el tiempo de buscarla, en, en las trends de XDA, o lo que sea, depende de la pregunta, si la pregunta no la tengo así, de porquito en la cabeza, no voy a, o sea, personalmente, me voy a buscar información, para ayudarte, para todo eso, pero, si no pone nada, pues, ¿cómo? Entonces, este, esto es para que la gente se vaya animando, a ponernos cosas, preguntas, de cualquier cosa, ¿no? No tiene que ser de un teléfono, lo que sea, este, ¿cuándo va a salir el teléfono este? ¿cuándo va a salir el estatuto? ¿cuál teléfono piensas que está mejor? Cosías así, voy a empezar a hacer videos de más cosas, no nomás de teléfonos, de, de, de accesorios para los teléfonos, y cositas así, entonces, raza, póngase el tiro, si no tienes Twitter, haz una cuenta de Twitter, métete, está bien fácil, voy a hacer videos yo de cómo hacer una cuenta de Twitter, por si acaso no sabes hacer una cuenta, yo te enseño, y, este, y así le vamos a dar, para, es mejor para todos, para que crezca más, para que tenga más, más movimiento, la, la, la comunidad, raza, este, es todo, un saludo, este, suerte a todos, un saludo, es todo muy grande, y gracias a todos por compartir lo que estamos hasta ahorita, ya casi somos dos mil gentes, dos mil gentes ahí en la comunidad, y podemos ser más, simplemente hay que darle, hay que echarle más ganas, compartan la comunidad con sus amigos, este, con sus compañeros de trabajo, de escuela, lo que ustedes quieran, sus jefes, sus hijos, cualquier, cosa, ya saben, eh, voy a hacer videos live en el YouTube, de cosas, pongan este, el Twitter, mándenme un tweet, live, y yo les voy a contestar live, y vamos a hacer, se va a hacer más el show, más chido, no, este, voy a hablar aquí un poquito más la cabina de Latino Roy, para que se mire más, 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 más chingona, y lo ya, pues, para que se mire más o menos un poquito más profesional, pero, siempre somos los mismos, porque no estamos tratando de hacer, gente, o sea, famoso a nadie, ni nada de ese rollo, esto es nomás de nosotros, nuestro pasatiempo, y así le vamos a dar, una cosa más, Latino Roy, que quede bien claro, no es de quien tiene más likes, o sea, si yo pongo una home screen, o un comentario, o sea, y todos like, 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 de eso no se trata, se trata de ayudarnos unos a los otros, aquí, nadie no es artista, nadie no es nada, si yo fuera artista, yo no estuviera aquí, si me entiendes, en Acapulco, en Cancún, o en Italia, o Brasil, quién sabe, ¿no? Pero bueno, los dejo raza un saludo, cuídense, nos vemos en el siguiente video, se despide Salty 22, nos vemos en el siguiente video live, no se olviden de poner el Twitter, Instagram, y todo el baile, bye.